Saludos cordiales señoras y señores bienvenidos estas son tus noticias hoy soy Junior Muñiz vamos inmediatamente con las informaciones Empleados de Luma se vieron precisados a salir corriendo ante la presencia en su área de trabajo de nada más y nada menos que un panal de abejas Que procedieron a picarlos a casi todos vamos inmediatamente con esa información agentes del negociado de la policía adcritos al precinto de Cedro Arriba junto a la policía municipal de Naranjito Informaron sobre un incidente desgraciado reportado a eso del mediodía de hoy en la carretera 152 el barrio Cedro Arriba de Naranjito Donde los dos empleados de la compañía Luma Energy resultaron con picaduras de abejas mientras realizaban operaciones y reparaciones de líneas en un poste de metal De acuerdo con la información preliminar mientras los dos empleados estaban utilizando una canasta para acceder a la parte alta de un poste de metal Estos fueron atacados por una colmena que se encontraba dentro del poste Los hombres recibieron múltiples picadas por lo que fueron transportados al CDT de allí de Naranjito Estos se encuentran estables y recibiendo atención médica Personal de manejo de emergencias del municipio de Naranjito y la policía municipal de ese pueblo se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia Por otro lado un hombre de 88 años denuncia que fue víctima de fraude Dijo que le cargaron 13.926 dólares a dos tarjetas de crédito sin su autorización Este ciudadano de 88 años se creyó esta mañana tras percatarse de que presuntamente le realizaron un par de transacciones con dos tarjetas de crédito a su nombre Y sin su autorización en la tienda bellísima en el centro comercial Plaza Las Américas en Ato Rey Según el informe de novedades del negociado de la policía Esto fue el 23 de enero El 23 de enero hace un mes les realizaron estas transacciones La primera con una tarjeta Visa para un total de 7.470 dólares y la segunda con una tarjeta Mastercard con un monto de 6.355 dólares para un total de 13.826 La agente Samara Peña refirió el caso a la división de delitos contra la propiedad y fraude del 6.C. de San Juan Señoras y señores hay que estar bien atentos hay que estar bien pendientes El hombre se da cuenta un mes después esto fue el 23 de enero fue que se hicieron las transacciones Se da cuenta hoy 23 de febrero un mes más tarde Hay que estar bien pendientes a lo que hacemos con nuestras tarjetas o lo que pasa con ellas A nuestros estados de cuenta etcétera 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 Por otro lado Eliezer Molina vuelve a la carga Reclama ante el tribunal de San Juan que se le certifique como candidato El sistema está obrando en contra de este servidor dijo enérgicamente al salir del tribunal Eliezer Molina está reclamando al tribunal de San Juan que se le certifique como candidato El activista y aspirante al Senado por acumulación de manera independiente asegura que ha cumplido con todos los requisitos Y destacó la gran cantidad de policías en el área de su llegada al centro judicial Eliezer llegó hoy al tribunal de instancia de San Juan confiado en que prevalecerá en su demanda Contra la comisión estatal de elecciones en reclamo de que se certifique su aspiración independiente al Senado por acumulación Convocaba la ciudadanía a rechazar un aumento adicional en la factura de la energía eléctrica Señoras y señores no más aumentos en la factura de la energía ese es el reclamo aparentemente de este grupo de activistas Esta convocatoria a toda la ciudadanía para que rechace de forma activa nuevos aumentos en el costo del servicio eléctrico del país Fue formulada por la campaña no más aumentos a la luz para que se unan a las manifestaciones que se desarrollarán Desde el 4 de marzo hasta las 10 de la mañana en adelante Día en que se inician las vistas de confirmación del plan de ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica La actividad que se conocerá como la jornada de pueblo por un Puerto Rico con luz y futuro Durará los días que dure el juicio Tiene como objetivo mostrarle a la jueza Taylor el rechazo del pueblo a más aumentos a la factura de la luz para el pago a los bonistas Y a los recortes de pensiones propuestos y propuestos en este plan Que a la vez debía recursos que pudieran utilizarse para rehabilitar el sistema eléctrico que está en su peor momento Según se informó No más aumentos desde el 4 de marzo allá en San Juan en Atorrey específicamente De donde comienzan las vistas de confirmación del ajuste de deuda Se registra en Puerto Rico sobre 47.000 movidas sospechosas de fraude y posible lavado de dinero El pasado año se reportaron 47.000 informes de estos De actividades sospechosas de transacciones realizadas en Puerto Rico Ante la red de delitos financieros Informó la directora del organismo federal Andrea Galkic Las expresiones de la funcionaria federal se dieron como parte de las vistas en la isla O de la visita de ella a la isla este jueves Como una de las oradoras en el vigésimo simposio puertorriqueño Contra el lavado de dinero de la Asociación de Bancos de Puerto Rico Momento determinante para el Partido Popular Democrático en Ponce El Partido Popular en esta ciudad se debate En este partido se debate el extender hasta mediados de marzo El acuerdo subscrito con el suspendido alcalde de esa ciudad Luis Irizarri Pabón Que lo obligaría a renunciar como candidato a la reelección Si el proceso judicial en su contra no concluye a su favor En o antes de que finalice el mes de febrero Se podría estar extendiendo hasta mediados de marzo La base local del PPD se reunió Y a lo que sí llegó es un consenso En que no quiere celebrar una primaria Para decidir quién será su candidato alcalde Según supo el periódico Es Noticia Por último, otro municipio Ángel Pérez, como se esperaba Radica apelación del veredicto Y sentencias por cargos de corrupción Ángel Pérez acaba de erradicar hoy Una apelación del veredicto y sentencias por cargos de corrupción Los abogados, el exalcalde de Guaynabo Informaron esta mañana Las razones para acudir al primer circuito de apelaciones de Boston La defensa del exalcalde de Guaynabo Según informó este viernes Radicó la apelación en el veredicto Ante el Tribunal de Apelaciones de Boston En una moción ratificada Y radicada Ante la jueza Aida Delgado Colón En el Tribunal de San Juan A nivel federal Hasta aquí, señoras y señores Tus noticias hoy Agradeciendo que siempre estén con nosotros Conectados a nuestras páginas Gracias por estar con nosotros Síganos en todas las redes sociales Suscríbase a nuestro canal de YouTube Estas son tus noticias hoy Soy Junior Munyiz